No se me dio No se me dio Menos mal que no se me dio Hey ya que todos finiremos una gran experiencia En este video de cañón En Fueja, gracias a Fueja Expedicio Seguimos recogiendo nuestro Paraíso natural Seguimos recogiendo nuestro Ya llegamos A la secuencia secreta del río Descubrió un nuevo destino en Colombia Un lugar que está oculto y que gracias a los tratados de paz Hoy en día es muy seguro visitarlo Es el cañón del río Guape en el Llano Colombiano Un destino que muy pocos privilegiados han podido conocer Solo se puede visitar en verano de diciembre a marzo Donde su caudal es bajo siendo perfecto para practicar tubing Descendiendo por medio del cañón en una dona flotante Mientras disfrutamos de un paisaje de película Donde los rayos del sol, las aves que pasan por allí Y las formaciones rocosas Hacen que esta sea una experiencia inolvidable Está ubicado en el municipio de Uribe Meta A 7 horas y media de Bogotá En esta zona también podrás conocer la imponente cascada Telares de Cristal Un único 100% natural en Colombia Con 5 atracciones increíbles llamadas las maravillas del Guéjar La primera de estas 5 maravillas es la cascada Cañolajón Que tiene 10 metros de altura Y termina en un pozo natural de aguas cristalinas Que incluso tiene hidromasaje La segunda maravilla es este tobogán natural Que conduce a una pequeña piscina con una vista espectacular Esta fue una de mis paradas favoritas demasiado divertidas La tercera son estos imponentes jacuzzis naturales Donde pueden pegarse un buen chapuzón en el río Güéjar La cuarta es esta cascada que se llama Caño Jordán Y la quinta son estas hermosas piscinas naturales Este lugar está ubicado en el municipio de Lejanías Meta A 6 horas de Bogotá en carro Y 3